Para cuidar ese ganado, para pastar por esas cumbres, para caminar libremente que se llama libertad. Señores, luchen por la libertad. Cojones, mucho hablar, mucho artículo en los periódicos, que están arreglando los senderos, que hacen no sé cuántos millones de pesetas, dedicaros a arreglar esto, a arreglar otro, ¿y dónde se va todo ese dinero? Por lo tanto, que el alcalde de Tegueste, ahora que está en Colisión Canaria, y dice que está en Canario, que coño, que solucione la papeleta, porque de nada me va a mí, que yo hago una denuncia, me contesta, que eso es público, que eso no tiene permiso, ¿de qué me vale? Si siguen los caminos cerrados. Ni puede pasar el hombre paseando con un perro, ni puede pasar un caballo, ni puede pasar una oveja, ni puede pasar el coño la madre, puede pasar el coño la madre. Así que, señores, hay que ponerse las pilas y luchar, y abrir esas puertas, abrir esas cadenas y echarse a caminar, porque estas islas se llaman libertad, libertad.